Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Pisces o Luna Ascendente o Venus. Pisces, vamos a seguir adelante, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Pisces, Soluna Ascendente o Venus a través de la taza del café. Pisces, lo primero que yo veo es una persona enviada de Dios, de los ángeles, que llega a abrirte los ojos. De repente tú habías estado engañada, engañado, con una pareja, con una familia, hasta con tus propios hijos. Y es como que tú siempre, al ser un ser de luz, tú siempre le das lo mejor de ti a todo el mundo. Y siempre andas ahí queriendo ayudar, iluminando la vida de las otras personas, pero no todo el mundo te valora. Así que pues hay una persona que te viene a poner los puntos sobre las ies y te va a estar dejando saber que no puedes estar siguiendo, desperdiciando esa luz. Ese corazón tan lindo que tú tienes con las personas inadecuadas. Esto puede ser un terapeuta, esto puede ser una nueva amiga, un nuevo amigo, o esto puede estar siendo pues quizás hasta alguien que ya esté fallecido, que te va a hacer pues una aparición en estos días. Y bueno, para las personas que no creen en esto, les puedo estar pues comentando que pues antes de yo casarme con mi esposo, viviendo pues con él, él un día pues venía del trabajo. Y pues estaba pues agarrando un tren y resulta que pues un hombre con las mismas características de mi papá, que en paz descanse, se le apareció con el mismo color de traje favorito pues de él. Y con el maletín así como mi papá pues usaba, porque pues era abogado. Y pues cuando mi marido vio la foto de mi papá, se quiso morir del impacto tan grande, o sea que le dio eso, porque él dice que fue pues prácticamente igualito. Y pues le estaba preguntando que pues para dónde se cogía el tren para ir, creo que para el John F. Kennedy, para el aeropuerto, que él iba para Puerto Rico. Pues mi papá no era puertorriqueño, pero sí pues hay una tía mía que pues vive allá. Y pues al final él le dijo gracias mi hijo por todo lo que hiciste por mí. Y se fue y más nunca lo vio. Se le desapareció, me dice él, como en unos dos minutos. Y pues para mí, yo sí pienso que pues mi papá sí se le apareció pues a mi marido sin conocerlo. Así que este tipo de cosas pasan. Tú creas en esto o no creas en esto, esto pasa. Vamos entonces a seguir adelante. Aquí pues yo estoy viendo que vas a tener un hecho curioso con un payaso. Aquí yo veo que el pelo se te puede estar pues cayendo. Yo veo, aparte de todo esto, que pudieras estar encontrando una dura realidad. Puede ser que tú descubras que tu pareja tiene a otra persona. Porque yo veo que tú descubres a dos personas besándose. Y no te vi la cara como que muy alegre. Si tú tienes pareja, cuídate mucho de las infidelidades. Que hoy en día pues la verdad se está viendo todo lo que viene siendo pues mucha traición en el mundo. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. El día 16, el 21, un hecho curioso con una esmeralda. Tienes que ponerte una piedra verde. Tienes que trabajar con el rayo verde. Principalmente si tú pues crees en esto de Los Ángeles. Aquí pues yo veo, aparte pues de todo esto, que necesitas ese color para sanar tu alma, para sanar tu corazón y para traer salud a tu vida. Que también te tienen bastante atrasada o atrasado con esto de la salud. Mucha suerte con el 7. Aquí veo el capó del auto levantado. Cuídate mucho con daños de auto. Cuídate mucho con todo lo que viene siendo. Pues algo relacionado con que tu auto no te funcione. Que tú sabes que los carros agarran mucha mala energía. Y pues como a Pisces le tiran tanto, ya pues imagínate. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Si yo estás, si es, ya es. Bueno, Pisces, yo siento también como una mudanza. Yo siento también pues como un cambio muy grande como en tu vida. Puede ser que tú te vayas a trabajar a otro lugar. Aquí te estoy viendo en los días consagrados el elefante. Esto es buenísimo. Esto es buena suerte. Esto es prosperidad. Trata de ponerle incienso a Sir Ganesha. Aquí pues veo aparte pues de todo esto la tortuga dorada. Que te habla de todo lo que viene siendo. Que quizás tú vas a sentir que tus cosas van lentas pero van seguras. El copo de nieve dorado. Recordándote que pues... Todas las estaciones, perdón, tienen pues su belleza. Ok, vamos a seguir pues adelante. Espera un momentito. Y por último la llave del corazón. Que puede ser pues que tengas caminos abiertos en el amor. Y que conozcas un amor que te valore. Vamos a seguir adelante con las cartitas. Yo te pido disculpas porque este video va a salir muy tarde. Bueno, sábado, perdón. Hoy es sábado. Pero lamentablemente pues yo no tuve el tiempo de grabar ayer, viernes. Que debí de subir estas lecturas. Vamos a seguir adelante con el tarot de nacentista. Para Pisces, 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 Pisces. Sol, luna, ascendento, Venus, corte de tus cartas. Habla de que te vas a sentir bastante cargada, cargado. En la relación de la casa, del hogar. Aquí pues veo aparte pues de todo esto. Que te vas a sentir bastante usada o usado. Como que la gente no se va a preocupar de tus sentimientos. Tus hijos, tu pareja. No le va a dar gracias a esa hermosa mamá que tiene. O a ese hermoso papá. Te están trabajando para cerrarte los caminos. Aquí veo una mujer de cabello largo. Que tiene mucha rabia hacia ti. Aquí veo de todos modos que llega una persona a ayudarte. A darte la mano por justicia divina. Veo un dinero bastante positivo que te entra. Veo que pudieras estar en una situación en la cual te vas a proteger económicamente. Lamentablemente vas a ver la realidad de la gente. A veces tú piensas que tú tienes un amigo, un familiar, un hijo. Y esa persona lo único que te viene es a robar a estafarte. Mira, aquí sale mano negra con el dinero y te pueden meter en una trampa. Ay, Dios mío. Bueno, así que bueno, esperemos que no. Porque cuántas cosas fuertes le han pasado ya a Pisces. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver para Pisces, 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 Sol, Luna, Sevento, Venus. Caminos abiertos en el amor. Sin embargo, si tú tienes una relación, te vas a preguntar si esa es la relación adecuada para ti. Y es como que todo el mundo por su lado. Como que ya pues la gente nada más vive pues para sacar el provecho que tenga que sacar y punto. Te veo un tema con una casa. Te veo un tema con un abogado. Hay una mujer que está muy pendiente a Pisces. Que ya le ha traído muchas situaciones espirituales. Aquí yo veo infidelidad que tú descubres. Pero también te veo trabajos de magia que te van a estar lamentablemente ocasionando que tú tengas temas legales o te separes. Tienes que tener mucho cuidado si tienes una pareja. Y todavía le quieres. Porque bueno, hay veces que tú estás con una pareja que no tienes amor. Y ese tipo de relaciones, la verdad, pues no son relaciones. Son sociedades, como digo yo. Porque tú acuerdas quedarte con una persona, pero pues quizás tú no sientes por esa persona. Así que pues la verdad, ojalá que tú tengas un matrimonio de verdad. Y que si lo tienes, luches por él. De no dejarte pues de tanta gente mala que te quiere ver mal. Corte tus cartas con el tarot de Ryder. Mudanza, una mudanza que te hace un cambio. A prosperar, a mejor. Pero también veo un amor que pasó por lo mismo que tú pasaste en el pasado. Un amor que te va a estar dando respeto, cariño. Aquí veo un dinero que viene para ti. Aquí veo un papel legal. Aquí veo nuevos amores que te van a estar pues ofreciendo quizás algo. Tienes que cuidarte con la familia insoportable. Que lo único que quiere es sacarte dinero. Aquí se te ve traición por medio de una ayuda. Te vas a sentir sola o solo. Te llegan nuevos amores. Pisis se va a cansar de la toxicidad de la familia. De esa peleadera en la relación que tienes. Vas a estar insóvnica, insóvnico. Cuídate mucho de la salud. Y veo que vas a estar teniendo nuevos amores y nuevas propuestas amorosas. De personas que va a ser lo mejor que te puede estar pasando. Míralo aquí como un regalo de Dios que llega eso a tu vida. Bueno, Pisis. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo. El tarot egipcio. Que vamos a ver para Pisis, 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 Luna, Salento, Venus. Bueno, hay que tener bastante cuidado con alguien que pudiera estar mandando magia negra. Yo siento que tú lo sabes. Tú eres demasiado intuitiva. Intuitivo. No es posible que hayan tantos problemas ya en tu relación, en tu familia. Y tú no te estás dando cuenta que a ti te están dando golpes como una tambora a costa pues de magia. Hay que tener bastante cuidado porque esta persona que te ha hecho trabajo para que tú te vayas de ese vecindario, de ese trabajo, está muy cansada y cansado y dice cómo es posible que no ha caído. Y es como que va a tenerte como que la vida como si fuera pues volteada. Aquí veo que vas a discutir con muchas personas, no solamente con tu pareja. Aquí veo que tu relación está también pues de cabeza por tanta brujería. Puede ser que tú te estés separando. Y si te estás separando es precisamente por esto. Todas, muchas cosas como si fueran no tan positivas que han deseado para ti. Sin embargo, la vida te va a estar haciendo justicia divina. Y llega pues a tu vida otra persona, otra relación. Vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver. Para Pisces, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Te vas a sentir lamentablemente traicionado o traicionado. Hay una persona, el elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que no va a actuar como tu familia. Pudiera estar actuando como tu peor enemigo o tu peor enemiga. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver. Veo un cambio, veo un deseo que se hace realidad. Veo aparte pues de todo esto que vas a estar demasiado cansada, cansado. Sea, no sé, de las chismes, de las peleas, de que tu pareja no te presta la atención adecuada. Necesitas poner música, le tienes que dar gracias a Dios. Veo aparte pues de todo esto que vas a tener como pesadillas, sueños un poco pesados. Habla de un cambio que está pues a punto de pasar, en donde la prosperidad y la abundancia vienen para ti. Veo que el Arcángel Miguel puede estar te bendiciendo y protegiendo. Y ojalá pudieras hacer una revocación con el Arcángel Miguel, que son maravillosas. La verdad que yo pues cuando hago revocaciones me gusta hacerla con tres santos, que son San Elías, San Miguel Arcángel y Don Juan del Volteo. Es muy bueno esto. Te puedes estar ahí buscando por mis canales pues este tipo de recetas. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con el mensaje de Los Ángeles Azura. El resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Celeste, un cambio de casa o un lugar de trabajo está a punto, perdón, está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Vas a hacer una pregunta, mi amor, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Recuerda que si me quieres apoyar lo puedes hacer con un corazoncito verde, con un like o suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 270 mil suscriptores. Así que bueno, bienvenida o bienvenido si es la primera vez que me oyes. Mira, la respuesta de la moneda es un no. Vamos a ver ahora números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el rosado, los números de la suerte van a estar siendo el 11, el 44, el 41, 14, 51, 15, 10, 01, 12, 21, El 14, 41, el 91, 19, el 23, 32, el 34, 43, el día dorado va a estar siendo el 1. Se lo sumas al primero que oigas esta lectura y el signo más compatible va a ser Tauro. El menos compatible va a estar siendo Sagitario. La piedra de la suerte va a estar siendo el onis negro para que te proteja de negatividad. Cuídate mucho, gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Gracias por ver el video.